Los colores, las fibras, los olores y los perfumes y los colores de las maderas preciosas en la marquetería utilizada en las artesanías para el tabaco, estuches, cofres y demás. Y está también el trabajo en las fibras vegetales. Baracoa en este estudio de caminar y buscar, pude estar en Paso de Cuba, en algunas zonas de Paso de Cuba, pude estar en algunas zonas de Mosquitero, buscando por todos esos lugares las fibras y los que las cultivaban, o sea, los que los elaboraban. Y allá, hasta aquí Viján, en dos zonas donde pudimos encontrar también. El Granadillo de Inías, al Granadillo de Baracoa hay una diferencia. ¿Diferencia en qué? En los colores, en las vetas. Cuando más cerca de la montaña está, es más oscuro. Cuando más cerca de los ríos, tiene las vetas más claras. El Guayacán, las vetas de los tres tipos de Guayacán que pudimos detectar. Guayacán marrón, que usted lo ve marrón cuando lo pone al sol, descubre una cantidad de colores increíbles. Está el Guayacán blon, como le decían los extranjeros, el blon, que es el rubio, que tiene unas vetas preciosas, pero nunca es como la del Granadillo. Y está el Guayacán negro, que es un verde oscuro, un verde olivo oscuro precioso. Entonces, todo eso lo fuimos descubriendo. Descubrimos el acana, que nosotros le decimos el famoso acayú, como los franceses. Queremos obras de acayú, o sea, de madera de acana. Empezamos a ver por qué el azulejo y por qué la majagua. Usted ve una majagua y él dice, eso es azulejo. Usted ve un azulejo y dice, no, eso es majagua. Azulejo es azulejo y majagua es majagua. Aún cuando los colores se identifiquen. Entonces, le traigo esta otra revista, que es bastante reciente, de la artesanía americana, donde trabajan el mueble, la artesanía y las maderas. Miren ese mueble. Miren esta escultura. Tiene una expresión, pero es muy declarada. Para usted es un cisne o es un gancho. No más. Quizás una grulla. Pero cuando usted viene a esta artesanía, a esta pieza, usted sabe que son pipas. Pero no son las pipas tradicionales. No es la pipa original esa que tiene esa parte sinuosa y demás. Esta es una pipa con detalles de rasgo, aborigen, de esos detalles que se han encontrado en los restos arqueológicos, con todos esos artefactos que nos ha dado la arqueología taína. Cuando usted viene a esta fibra, eso es guaniquiqui puro. Este es el tronco del guaniquiqui y esa es la fibra del guaniquiqui. Y usted quiere ver más belleza que esa. Que no está pulida. Que no está totalmente limpia. Pero tiene una rudeza, un valor increíble. Entonces, cuando vienes a ver toda esta artesanía, miren esas sillas en maderas, miren esas esculturas. ¿Dónde usted no ha visto esta escultura? En cualquier museo del mundo usted puede descubrirla. O sea, que novedosa como tal, no es esta artesanía pintada, coloreada. Miren esto. Restos de virgutas, de madera. Y no sé, bueno, nada. El mundo, y según los lugares, los espacios, te dan la artesanía según lo que tienen, según lo que producen, según su historia, según sus inicios, su primigenia. Historias desde la artesanía, el arte y demás. Y bueno, en ese estudio y en esas indagaciones, llegamos a esto, que es Baracoa y su artesanía, reflejo de su entorno natural. ¿Por qué de su entorno natural? Porque nada de lo que encontramos y definimos como tres manifestaciones de las artesanías de Baracoa, no surgieron al azar. Surgieron en un primer inicio, en el estudio de lo que pudimos encontrar. En un segundo momento, cuando decidimos defender una tesis de maestría, donde había que hacer un estudio de caso, de algo característico, de una zona. Y cuando me toca a mí, en esa maestría, definir un tema para defenderlo como algo característico, puro, de Baracoa, me dije, bueno, si voy a hablar de altares de cruz, ya de eso se ha hablado. Y no me gusta, porque no sé qué voy a sacar de ahí, porque eso ya estaba tratado, ya está investigado. Y en las siete páginas que ya el maestro, nuestro querido historiador, ha dado a conocer, lo más que puedan salir son testimonios. Y yo tengo que hacer un estudio de comunidades, o un estudio de la característica de algo en específico. Si me voy para las artes plásticas, ya también está bastante, que si el Tibaracó, que si el grupo del Tibaracón, que si las artes plásticas en Baracoa, que si Ernesto de las Cuevas dijo, que si el otro, bueno, en fin, no me daba material. Y entonces digo, bueno, si ya me he pasado tanto tiempo estudiando, salí del Fondo de Bienes Culturales, vamos a defender estas tres manifestaciones. Y desde el primer inicio que lo pude presentar, pues nuestras doctoras en Ciencias del Arte, lo aplaudieron y lo vieron, lo tomaron a bien. Y entonces, bueno, se hizo un primer encuentro en la HS, y vinieron ellos para ir a hacer una primera predefensa como diplomado, para después defenderlo como maestría. Y ahí defendimos las tallas en maderas preciosas con temática aborigen, las fibras vegetales de Baracoa, con el macusei, el tibicí, el guaniquiqui fino, el guaniquiqui, el yaray fino, el yaray gordo, la malagueta o malangueta, como muchos le dicen, los vejucos, que hay muchos vejucos que cuelgan de todos los árboles que usted puede ver, no solo en la farola, en cualquier lugar. Y bueno, por ahí, muchas cosas más que dan fibras también, como la yagua, el penacho mismo de la palma, que cuando se prepara, pues, la escoba del ramillete, ¿no?, del palmiche, da fibra, y así sucesivamente. Y la otra es la variedad de maderas preciosas, para demostrar que la marquetería que se hace en Baracoa es una marquetería, o una taracea, como se llama, propia de una madera preciosa, con colores, con fibras y olores. Y entonces esa fue la defensa en esa maestría. Luego de salir con toda esa información en la maestría, pues entonces un buen día se acerca Alexis con Charin, Charin Thompson, la norteamericana, que es una estudiosa. Muchas libros de artesanía tengo en la casa, de Guatemala, de México, que ella me pudo traer para que constatara, ¿no?, que es lo que se estaba haciendo. Pero nada de eso me daba lo que yo quería, porque cuando me trajeron de México me traía todo el tejido, las cosas mayas, lo inca, no me daba, no me daba. Esto me dio algo, pero me daba muy publicitario, no me daba algo autóctono como tal. Aquí estaba mucho la mano del artista, pero el artista industrial, un poco diferente. Y entonces llegamos al consenso de ir y buscar realmente qué es lo que está haciendo la gente. Pero no es artesanía artística, ni es artesanía para el comercio, sino la artesanía popular. La artesanía popular. En esa artesanía popular, pues bueno, encontramos las famosas muñequitas. ¿Quién no vio una muñequita de Baracoa en La Habana vendiéndose? Aquellas que se hacían con los pedacitos de chapa, con las rumberitas, como muchos le llamaban, o le llaman, los rumberos. Bueno, eso estaba allá en La Habana, que caminaban solas. ¿Quién no vio en La Habana las cajitas? Las cajitas marqueteadas, que estaban allá. No eran de La Habana, eran de Baracoa. Las claves xilofónicas y las claves de son salían de aquí, con maderas preciosas. No es lo mismo una clave de cedro a una clave de granadillo. El sonido de una clave de granadillo lo escuchan allá en el otro estreno. Y entonces realmente la madera de aquí tiene un valor. Y la artesanía que se estaba elaborando con ella también. Y entonces empezamos a investigar y a buscar ejemplares de personas que realmente... ¿Qué significa? ¡Ahí te pides a los años!